Lo que comenzó como una curiosidad de esas que suelen acompañar la adolescencia, hoy constituye una de las carreras más sólidas y prolíficas en la historia del deporte quindiano. Su nombre ha estado presente en más de 36 países, recorriendo el mundo para construir gramo a gramo un camino que lo ha llevado a competir en dos olimpiadas y ocho copas del mundo. Un privilegio que al mismo tiempo es un desafío, un reto con la palanqueta cada vez que se sube a la plataforma de los 4x4. Su presencia en competencias de alto rendimiento garantiza un acceso directo al podio. Es el lugar al que todos quieren llegar, pero que pocos conquistan. El podio es el sitio donde llegan todas las ilusiones, donde llega todo el esfuerzo, donde realmente usted sabe si la preparación que usted hizo en cuatro años, en tres, en dos años o en unos meses, si valieron la pena. Ganar para él se ha convertido en una religión que cumple con rigurosidad casi tibetana y para la cual trabaja con intensidad, logrando como resultado levantar hasta 201 kilogramos en el envión. Por eso cuando de fuerza se trata, el peso se constituye en juez y al mismo tiempo en un rival a vencer. Su fuerza para mí es como la bendición que Dios me dio cuando nací. Realmente es como de hecho de la fuerza vivo ahora. Es como un don, un don que me dio Dios por medio de mis padres. En su familia se ha convertido en ejemplo a seguir. Sus victorias han sido la mejor inspiración para su hermano menor, que desde hace tres años también es su co-equipero en Selección Colombia, su apoyo en las jornadas de entreno y su amigo en los constantes viajes. Aunque hoy es habitual que conquiste preseas y títulos, no siempre ha sido así. Durante su primera incursión por fuera de tierras quindianas, ocupó uno de los últimos lugares, algo que se ha encargado de revertir a punta de tesón y largas horas de entrenamiento, de la mano de figuras como el búlgaro Gancho Garuskop, forjador de los emblemas más rutilantes del levantamiento de pesas en Colombia, con más de 1.400 medallas conquistadas, de quien ha sido uno de sus alumnos más aventajados y reconocidos. Esa inauguración de la Olimpíada fue algo como... ¿Cómo le digo? O sea, cuando yo estaba en el estadio y yo veía que salía como unas imágenes así alrededor de todo el estadio hasta llegar hasta la llama olímpica. O sea, cuando se terminaban todas esas fotografías que han tomado de todos los países, de la llama y todo eso, yo cuando esa película iba así alrededor del estadio, yo en mi... pues hacía mi propia película, de qué había pasado unos cuatro años. Por sus múltiples logros y conquistas deportivas durante el 2010, Carlos Hernán Andica es el deportista Acorde Oro.